Hola, muy buenas a todos A ver, en primer lugar os queríamos comentar desde Battle Airsoft Por qué hemos tardado tanto tiempo en subir una maldita partida Y esto es porque somos gafes, tronco, somos gafes Una GoPro murió, falleció Y la otra pues se jodió y tuvimos que llevarla a servicio de mantenimiento Que tardó dos meses y pico Y luego cuando la trajeron pues noteamos la tarjeta gráfica O la llevamos sin cargar a la partida, en fin Y luego, en segundo lugar, este, bueno, más que partida Es un evento que organizó Tercio Delta, mi equipo Con el objetivo de incluir a novatillos en el mundo del Airsoft Somos como unas 90 personas, de ellos la mitad gente principiante Y el objetivo es básicamente ninguno Es su mata-mata y bueno, os dejamos con la partida, que la disfrutéis Vamos a estar leviando Vale, 1 o menos Vale, 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 vale Teg�� a lo que driver ¡Suscríbete al nivel disponible! ¡Suscríbete al nivel! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Hala, me muero! ¡Ya me he muerto! ¿Pasó más, Luis? Vale O sea, a ver si funciona Si consigo ver algo algún día, tío Es que no Es que se me empañan más, tío No, no, este es nuestro Vale, para, cabrón Esa es nuestra Te llevas brazalete Te llevas brazalete Perdón Sigue, sigue, sigue Me voy yo, me voy yo No, de hecho No, de hecho Sigue, sigue, sigue Me voy yo No, de hecho Me voy yo Ya Ya Ah, el gemelo Dame el chaleco, tío Vale Bueno, no llevo un lozalete, eh ¿Tú llevas un lozalete? Yo no, ¿y tú? ¿Tú llevas un lozalete o no? Yo no llevo un lozalete Pero no apuntes Yo no llevo un lozalete 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 Voy Vale, cae, cae Recargo Yo no llevo un lozalete Yo no llevo un lozalete Yo no llevo un lozalete Compañero, te he dado, eh Pero no, ni una ni dos, las tres Perdón, perdón Si vamos los dos ¿Más en braza, Lesslie?